Música Estamos presentando el taller de la técnica y estamos haciendo una clase abierta aprovechando la semana de la gran colombianidad entonces pues quisimos venir aquí a esta plazoleta a presentar un formato que creamos con juegos de improvisación se llama ImproSport donde los estudiantes a partir de diferentes juegos de Impro con participación del público ellos crean historias aquí que se desarrollan aquí ahora en el instante y donde ellos prácticamente tienen que trabajar muchas habilidades como la escucha, la aceptación, la espontaneidad, la creatividad, la imaginación diferentes habilidades narrativas entonces como que trabajan todo este tipo de habilidades para poder contar historias que se generan en el instante mismo donde el público les da una opción y ahí tienen que improvisarlas Hola, somos estudiantes de Artes de la Escena del Politécnico Gran Colombiano pues hacemos parte de este taller vertical que es de improvisación nos gusta mucho porque nos ayuda a tener más creatividad para las escenas o los montajes que hacemos durante la carrera y para la vida realmente esto le ayuda a uno también a quitar la pena a sentir que uno puede pues embarrarla y que si la embarras, la embarras con toda esto es jugar, esto es pasarla bien, esto es de verdad tomárselo en serio porque si tú te lo tomas en serio todo el mundo te va a creer pero es disfrutarlo, es de verdad hacerlo con pasión, con amor a lo que nosotros sentimos y es como volver a ser niños chiquitos, que los niños chiquitos se creen todo lo que juegan y eso hacemos nosotros